¡Compas! Lo que pierde en los lugares es su pinche dignidad, Oscar, ¿no? Llegar aquí y no tener respeto, y no tener dignidad, y no tener amor propio, pues está de la verga, ¿no? Llegar acá y empezar a sufrir está más de su puta madre porque llegas y empiezas a ver la pinche responsabilidad y no te quieres hacer cargo de ella, es complicado ser responsable, es complicado hacer las cosas bien, es complicado empezar a comportarte adecuadamente porque cuando llegas aquí lo primero que hay en tu mente pues es pura pinche locura, la neta. Y el que diga, no, es que yo llegué, padrino, y no, la verga, llegas y empiezas a ver a la compañera y empiezas a ver a la otra, y empiezas a ver cuál me toca a mí, y yo creo que esta me está haciendo ojitos y yo creo que con esta me voy a quedar, y esta me la puedo llevar un rato, y empiezas a pensar cada cosa y decían acá, si no empiezas a ver el trabajo, que tienes que ganar dinero, que ya no quieres el carro que tienes que ya lo que quieres es un hijo de su puta madre, un Mercedes Benz, que quieres un hijo de puta Mini Cooper que quieres uno de esto, que quieres el otro, y cada día te empiezas a esforzar más y cada día luego te envergas con alguna pinche alcohólica loca, tronada, chica, de su pinche loca, pendeja y puta madre, wey, sanchador en casa de la verga, wey, ahí te envergas, ahí te envergas. Ahorita tocamos el té, pero me estoy calentando, es que aquí hay un chico de frío, wey, ¿no? Y este, ahí te envergas, al rato tienes a tus hijos, al rato ya valió verga porque la vieja ya te está celando al rato ya valió verga porque tienes que llegar temprano, al rato ya valió verga porque chico de su madre no, y dices dentro de ti, wey, o sea, el tema es los tres legados, ¿no? y este, recuperación, unidad y servicio, ¿no? y dices, verga, ¿no? hablando de los 36 principios y cada una de las cosas las cuales te van a llevar a una recuperación que afuera que la otra adentro, que la otra para que esté bien el grupo y que la mamada, ¿no? pero en fin y al cabo los alcohólicos somos bien complejos, difícilmente practiquemos todas esas leyes o funciones que nos han dejado, ¿no? es un legado que dejó, que dejó Bill es un legado, es una encomienda que dejaron, ¿no? entonces empezar a practicar en primer lugar una recuperación yo voy a preguntar a los viejos chingue su madre, a mí me vale verga, yo me voy a meter, ¿no? y voy a empezar a preguntarles porque siendo honestos no hay un parámetro que me diga cómo se está recuperado no hay no tenemos un parámetro habla de recuperación y no te dice esta es una persona recuperada no hay y si hay, pues dígamelo porque yo estoy muy muy pendejo creo no hay esta es una persona recuperada la persona recuperada tiene que tener esto esto, 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 esto y esto no hay no existe no hay un parámetro donde puedas medir la recuperación no se puede medir algunos la miden por el dinero otros la miden porque puta, decían tienes 100 grupos otros la miden porque tiene una familia porque tiene unos hijos nosotros somos lo que hemos puesto el parámetro el parámetro de la recuperación pero si esos parámetros de esa recuperación santanero este que ese que santanero eh de regalar ese pinche abrigo güey de la familia peluche no cabrón que pinche viña güey a huevo al rato me lo vas a dar me vale y este no puedes güey no puedes cabrón entonces grides lo empiezas a medir y dices este güey está recuperado o más o menos ahí la lleva pero si esos parámetros de la recuperación los hubiéramos puesto al principio hubieran existido en el tiempo debil él los dejó porque ya se iba a morir el hijo de su puta madre a un sechibén los tradicionales me vale venga eh si no tengo nada en contra de los tradicionales yo de ahí salí eh pero si los tuvieran en ese tiempo Bill no no marcaría entre la recuperación no Bill no mames decía que te dice que creyeras en un dios y adoraba la cuica el hijo de su puta madre andaba en busca de demonios el hijo de su pinche madre ahí está no las pinches costumbres que él tenía si no lo sabes averigua leer los libros cabrón están en varios libros donde él se tiraba hacia el espiritismo hacia las cosas oscuras eh andaba él lo dijo en diferentes caminos en busca de la fe eh y el hijo de su puta madre también tenía su queridita eh hoy vamos a criticar a Bill ya me cansé de hablar de mí hoy vamos a arrajar su madre a él dice Bill hijo de tu puta madre eh eh si eh déjalo como que lo estoy ignorando al hijo de su puta madre eh tenía su querida eh si hoy si no cobres pero el bien que cobró las pinches regalías eh de los pinches libros y bien que le dejó dinero a su querida y a su vieja de los pinches libros eh pero ahorita se pone no cobres y que la verga y que la madre ¿por qué? eh se la agarró y al final de cuentas dijo no ya me va a llevar la verga y quien se va a quedar con mis viejas van a andar este allá rodando y pidiendo verga por dinero no mejor les dejo el 10% y les dejo el 10% de las regalías de libro azul y también a la querida que es porque era una de las encargadas de allá y la verga la verga era su querida verga es si entonces si existiera el parámetro Bill hubiera valido verga si si tuviéramos los parámetros que hoy metemos a la recuperación eh porque llamamos recuperación al que tiene familia está recuperado porque tiene su familia y la verga y no lo digo porque yo no tenga llamamos recuperado al que tiene dinero llamamos recuperado al que ya abre un grupo eh pero a veces lamentablemente lo único que te exige el programa realmente es dejar de beber eh y lograr tener una una sobriedad o sea una estabilidad emocional es lo que tienes que tener la pinche estabilidad emocional la tranquilidad eh tienes que tenerla tienes que tener ese pinche parámetro de tranquilidad tienes que esperar tienes que aprender y tienes que tener aceptación si porque llega el nuevo y le dices va a llegar la recuperación pero la recuperación no es la misma para todos aunque todos seamos calcas al carbón eh aunque seamos un libro abierto todos cada persona güey tiene un trato distinto aunque la enfermedad sea la misma güey eh aunque el programa sea el mismo cabrón de lo único que nos vamos a recuperar de la misma manera es de dejar de beber y dejar de drogarnos esto es lo único que nos vamos a recuperar mientras no bebas y no te drogues no hay pedo verán hijos de su puta madre eh locos idiotas eh así como yo que tienen hasta cinco viejas y ese tu puta será que está recuperado pregunto a los grandes padrinos y me van diciendo no, ese güey no está recuperado es un hijo de su puta madre pinche culero y se anda pisando a esta se anda pisando a la otra y anda haciendo sus mamadas y anda haciendo no está recuperado no, si pero no ha bebido pero no tarda y va a beber no tarda no tarda los ancha chingó a su madre a la verga encontró a la vieja con otro y le contó el cuento de un padrino me mamé ya ya verga ya ya verga cuño no mames hay tantas pinches viejas hijo de tu puta madre y tú aquí valiendo verga por una no mames qué pedo qué pedo cabrón dónde está tu recuperación sí ah pero lo ves con un chingo de vieja no está recuperado tampoco ahora qué pedo cuál es el pinche pedo cuál es el pinche pedo dónde está el parámetro dónde está toda esa madre pues yo dije ya estoy recuperado de pronto conoces gente que lleva tantos años en el programa y de pronto bebe sí sí a huevo 32 años el padrino casón 41 años el padrino santanera de ahí de no no este de allá de 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 mérida padrinos vergas eh padrinos que se paraban y se te temblaba el culo donde te agarraban eh y de pronto bebió y tu hijo de su puta madre se veía bien recuperado sí 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 es la neta entonces dice dice la literatura no puede faltar dice la tradición la novela tradición dice que aquellos que han vuelto a beber es porque han faltado a principios espirituales ¿cuáles serían? ¿cuáles serían esos principios espirituales? que esos sí realmente quieras o no quieras los tienes que aplicar los tienes que aplicar en tu vida principios espirituales ¿sabes qué es lo que pasa? que a veces con el tiempo lo que vas lo que vas poseyendo o lo que vas agarrando es conciencia cabrón eso sí y a veces tomamos la conciencia como recuperación pero no puedes igualar la conciencia de cada cabrón ejemplo yo me salí de mi casa cuando tenía yo 12 años comencé a drogarme a la edad de 10 me escapé a los 12 me fui a Playa del Carmen a vivir toda mi vida drogándose alcohol y droga a la edad de 14 años me anexaron por primera vez había yo perdido la memoria andaba yo divagando por las calles ¿eh? y después que salí de esa madre yo me seguí drogando a diestra y a siniestra tuve una familia la destruí la acabé terminé en la pinche banqueta tirado sin zapato vomitando sangre pasaba yo por la calle me daban ataques me daban delirios vomitaba yo sangre ¿eh? ¿eh? y andaba yo como loco en las calles vivía yo en las calles andaba yo sin zapato ¿eh? no teníamos familia acabé con todo quedé sin nada ¿eh? no vas a hablar de la misma locura que tiene un cabrón y esta madre no es de competencias pero no es la misma locura que traiga un cabrón que se mamó en la discoteca llegó y le partió la madre a la jefa y de pronto se sintió mal vino convivió y dejó de beber es alcohólico ¿eh? pero la pinche locura en cuanto a la recuperación pues ese güey está acostumbrado a chambear pero un culero como yo huevón ojete que no le gusta hacer ni verga igual que Bill porque de que trabajaba Bill era corredor de bolsa pero ya no lo volvió a hacer me robó la tribuna madre ya no lo volvió a hacer era corredor de bolsa pero dejó de correr bolsas y se dedicó de lleno a esta madre ¿eh? y por dedicarse de lleno dice la literatura escrita que su mujer tuvo intrigas amorosas no hablando solo de ella sino de a de todos lo hizo plural el hijo de su puta madre ¿eh? lo puso eso si lo puso plural pero después dijo habla de tu caso personal a verga ¿eh? porque tan ¿ah sí? ¿por qué lo escribió? ¡ah verga! las mujeres de los alcohólicos tuvieron intrigas amorosas ¿por qué no puso? se cogieron a Lois por andar de culero ¿ah? ¿por qué no lo puso? ¿eh? ¿por qué no lo pusiste hijo de tu puta madre? ahora ve como tienes todos los pinches grupos dados a la verga ya los tradicionales están llevando la verga ya los están cerrando tres, cuatro moscas nada más vale verga ¡huey! 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 ¡sí! ¡no! pues ¿qué vamos a hacer contigo wey? os dejaste una bola de principio pero la realidad es que nunca los llevaron a cabo esa es la realidad entonces el programa se presta para diferentes tipos de corrientes a las cuales le pueden llamar recuperación ellos ¿eh? y siento que si hablamos de recuperación hablamos de estabilidad estabilidad emocional y de tranquilidad y de tranquilidad de espíritu algo en lo que tú estés tranquilo si lo que haces te da tranquilidad yo no te voy a decir haz lo que estoy haciendo ¡huey! sí esa es la verdad a ti te puede dar tranquilidad estar así tranquilo en tu casa trabajar cuidar a tus morros pero hay culeros que están locos como el Napoleón y le gusta andar y le gusta andar para todas partes ¿eh? sí le gusta así es y le gusta y se presta porque no tiene hijos así que vámonos para acá vámonos para allá y algunos le dicen no algunos lo que que la verga que tu puta madre se le hacía el feliz tú andas el putado y el feliz sonriente de acá para allá y de allá para acá y tú ese güey va a acabar mal déjalo que se le lleve la verga ya va, va, va sí no sí ahí la lleva ahí la lleva hoy ya cortamos una enfermedad ya que se vaya la verga ya ¿eh? ya eh fuerzas espirituales contra el espíritu ¿eh? la verga ya la enfermedad se tiene que ir tiene que desaparecer güey ¿eh? vámonos entonces no puedes parar medir el parámetro de la recuperación ni puedes comparar la recuperación de cada quien con la tuya idiota ¿eh? pues sí vamos a comparar tu recuperación con las de los demás ¿sí? porque luego luego llega llega el nuevo y ve que el padrino tiene un hijo de puta carro del año y a huevo quiere tener un carro del año pues no mames ¿eh? sí a base de esfuerzo a base de dedicación tal vez al paso con el tiempo pero no vas a dejar de hacer lo que sí está chimón fueron los axiomas porque los axiomas los escribieron en un momento espiritual fueron sacados espiritualmente ¿eh? dice allá poco a poco se va lejos ¿eh? poquito a poco tranquilo lo primero es lo primero güey ¿eh? nunca debes olvidar eso lo primero es lo primero a veces dejas lo que es un servicio lo que es esto por tu familia y no estoy hablando en contra de la familia porque luego no van a malinterpretar porque los acólicos están bien locos igual que yo ¿eh? agarran toda su conveniencia nada más andan viendo hablan de fariseo de cachapallas a ver en qué fallas para que te digan los hijos de su puta madre ¿eh? así somos ¿eh? dejas tu servicio güey por quedarte a aventarte un palo con la puta por irte a a ganar unos unos pesos de más güey dejas de venir dejas lo mejor güey lo primero es tu junta no te olvides que sin tu junta cabrón no estuviera la pinche familia por mal hablado no tuvieras fuerzas para ir a hacer un trabajo a tu veras todo monoso cricoso y todo dado a la verga todo borracho de tu puta madre ¿eh? por eso te dijeron tienes que estar en la recuperación y el culero que formó esto ¿eh? dedicó toda su puta vida a esta madre ¿eh? toda su pinche vida andar recogiendo borrachos y la culera de Lois dice que preparaba grandes ollas de café hija de su puta madre ¿y quién las compraba? al principio ella ¿de dónde estás? pinche Lois era dependiente emocional estaba enferma estaba loca preparando preparando que trabajar irse a trabajar yo creo que en lugar de poner a este cabrón me voy a tener la foto de Lois wey delante mañana ¿eh? ¿está va a ser café? ¿eh? dejaba de trabajar dejaba de trabajar salía de su chamba y llegaba con el huevón de mi copadre ¿eh? mi padre espiritual si es así aunque me duela y no me guste llegaba con mi padre espiritual y le decía ahí ya la junta y si los como los alcohólicos son bien trabajadores yo pienso que ese hueputa llegaba a barrer y acomodar sillas y después a preparar café para que se sienten una bola de culeros hijos de su puta madre ¿eh? huevones porque tampoco trabajaban hasta que Bill como tenía un chingo de sabiduría inteligencia pues ya empezó ahí acá y empezó ya el billetito tú hacía el chile así la neta güey o sea ¿piensas que Bill no tenía dinero? sí eso dijo la verga no es cierto ¿no es tú que es que Bill andaba por las calles al principio de hecho como todo se empieza desde abajo pero ya después era Bill coño era Bill ¿eh? ya después no mames se codeaba con un chico de gente ¿eh? a huevo no decimos no que acá que esto a huevo si dejó hasta para pensión para sus viejas y tú piensas que no tenía dinero con los Roquefeller a huevo con un chico de gente poderosa aparte cuando dejó de beber tenía un montón de amigos interesados en él ¿eh? doctores psicólogos ¿eh? psiquiatras que estaban interesados en su caso era un caso extremo y cuando él deja de beber un chico de gente lo apoya güey ¿eh? es como que digas algo que acá y no estoy hablando de Villa porque es el chileno y la verga esa fue la persona que escribió los principios de la ciencos anónimos entonces ¿cómo vas a meter en tu recuperación? ¿eh? ¿cómo la vas a medir? ¿eh? ¿estás haciendo algo que te da paz? ¿qué tal si te digo que lo dejes de hacer y te mueres? no, la verga síguelo haciendo si eso te hace sentir bien hazlo si estás bien en tu espíritu en tu alma hazlo métele ganas en el camino vas a ir corrigiendo los errores si no la vida te va a azotar los dos grandes disciplinarios te van a enseñar ¿eh? el sufrimiento principalmente es a la base de que aprende el alcohólico el alcohólico no aprende a base de amor amor ya te voy a dar quédate no, la verga no, tú nos mandas a la verga tienes que estar ahí ahí aprendiéndome el pinche dolor tienes que estar ahí cabrón ¿eh? lamentablemente somos personas que aprendemos así ¿no? en base a a la vergueza en base a la locura así aprendemos ¿cómo te aprendes a no meterte con las locas? ese güey al revés padre no mira después de que ya te metieron unas 4 o 5 sanchadas y con de tu puta madre y hay unos que ni así ni así ¿eh? si ya te pegaron unas 4 o 5 sanchadas las hijas de tu puta madre ¿eh? y aún así quieres seguir ahí buscas una pinche loca ¿eh? pues que te gusta el sufrimiento salud ¿qué quieres que hagamos? y voy a decir es que no está recuperado sí no está recuperado el güey no está recuperado anda buscando el amor el cariño el afecto no sé qué verga o anda buscando culo qué sé qué verga güey y también las locas la misma mamada les parten la madre las humillan las bajan las ultratan las ultrajan las tratan mal les hacen cada desmadre les pegan sus cachetadas y ahí está soy tuya esa vieja no está recuperada ¿no? es que yo estoy recuperada quiero salvar mi matrimonio entonces el parámetro yo te pudiera dar unos parámetros de recuperación pero yo erraría al chile yo erraría ¿eh? lo correcto ah es diferente lo correcto es el sano juicio pero llamamos sano juicio a lo que hacen las personas normales sí a lo que hacen los normales a la que la gente normal hace trabajar familia pero ellos no tienen que venir a un pinche grupo no mames no tienen que andar de aquí para allá y que la verga y que tienen que venir a dar unidad de casa de su puta madre luego llegas el padrino que está molesto por celoso no mames sí no o sea no tienes que hacer eso ellos no lo tienen que hacer pero tú sí hijo de puta tú estás enfermo estás mal estás loco alcohólico una vez alcohólico para toda tu vida toda tu vida vas a estar con nosotros ya ese culo está vendido para acá ¿eh? a huevo aquí vas a estar te guste o no pelees grites berrichees berrées hagas lo que quieras aquí vas a estar con nosotros pelaná pelaná te caiga mal fulano te caiga mal sotano aquí vas a estar sacatá aquí vas a estar ¿eh? no es que es tu pedo si quieres hacer de aquí un circo si quieres de hacer de aquí un hijo de puta ring de pelea si quieres hacer de aquí lo que quieres no te olvides este va a ser tu hogar durante tus próximos años de vida si quieres dejar de beber ojete ya se le acabó la hora ya se le acabó la hora ya se le acabó la hora yo si te amo bueno si hoy no viajera en casa a ver toque la campana a ver yo no me bajo no vale verga oídate desde donde vengo no va a ver desde campeche y luego doy yo porque bájate padrino ¿dónde crees? tú vienes mamando porque vienes de ellos porque están recuperados pues yo estoy todo dado a la verga no mames entonces tienes que hacer ciertas cosas para cumplir con el pinche legado de la unidad tienes que hacer muchas cosas dice que en otros momentos no nos hubiéramos juntado ni nos hubiéramos conocido ni tan siquiera estuviéramos conviviendo juntos acá conviviendo en una sala de recuperación porque hay gente que considera que tiene más intelecto y tal vez lo tenga y tal vez tenga mejor capacitación y tal vez haya llevado una mejor vida pero tiene que estar con nosotros si quiere dejar de beber tiene que escuchar tanto al que no tiene primaria como al que tiene un doctorado como al que tiene trabajo como al huevón como al que tiene familia como al que no tiene familia como al que le vale merga como al que no le vale merga tiene que estar aquí ya pásale de pinche borracho este mami entonces tiene que estar tienes que estar tienes que hacer unidad wey tienes que estar aquí no es que me caiga basculando a mi también tal vez me caiga de la verga pero aquí tengo que estar no quiero beber yo no quiero ir más beber yo no quiero ir más drogar quiero estar y debo de estar aquí ah pues sabes una cosa llega el momento en que ya no solo debes estar no llega el momento en que ya quieres estar acá ya quieres estar ya te gusta esta cosa ya una vez que te empiezas a gustar ya te llevó la verga es como al puto que lo cogieron y le gustó la verga ay ya se lo llevó la verga un rato te voy a ver con tu multito allá lo más que puedes hacer es molestarte y irte a otro grupo no hay pedo no pasa nada no pasa nada pero aquí vas a estar aquí vamos a estar ¿por qué? porque así es porque somos necesarios este es un programa tan egoísta mira como nos partió la madre el programa ¿sabes cómo nos partió la madre? que es un programa tan egoísta tan culero que nos necesitamos necesitamos de otro y el alcohólico dice la literatura que es tan anarquista le vinieron a partir la madre porque necesita de otro es anarquista el alcohólico es anarquista el cree que es la verga que es esto que es el otro que la verga que la madre pero necesitas del más pendejo necesitas del otro y eso no lo has entendido lo necesitas no es que quieras lo necesitas idiota te hace falta lo necesitas lo necesitas es necesario entonces hacer la unidad es un legado para que puedas llegar a tener y puedas empezar a hacer y puedas empezar a fugir también en un servicio esto sí está bueno esto sí me gustó mira la gente cree y hay que ver hasta dónde es servicio y hasta dónde no es servicio decían por ahí ahí te vas dice oye tú crees que andar servicio es andar levantando borrachos me decía eso no es servicio me lo dijo mi padre en una plática eso no es servicio porque él es tradicional el culero eso no es servicio y por qué me fuiste a recoger en la bloquera si no es servicio por qué lo hiciste con nadie lo has hecho nunca has andado buscando borrachos no es su costumbre pero a mí me fuiste a buscar a la bloquera para hablarme del programa para llevarme y posteriormente llevarme a un hospital por toda la locura que yo traía por toda la enfermedad que el alcohol me había causado me llevaste al hospital pagaste el hospital y luego me diste la oportunidad de estar en un grupo y de apoyarme y de atenderme eso fue servicio o no fue servicio porque tú me estás diciendo que levantar borrachos no es servicio porque como yo tengo un 24 horas tengo un centro de rehabilitación pues entonces me dice que yo estoy fuera de principios sí porque así es ¿eh? estás fuera de principios porque esa madre no se debe de hacer ¿no? y según los tradicionales eso no se debe de hacer no se debe de de dar hospedaje no sé ¿y por qué esa madre empezó a servir? yo me pregunto güey ¿por qué eso fue lo que empezó a servir? recoger borrachos y metarlos a su puta casa digo si no fuera así ¿por qué lo hizo ese hijo de su puta madre? porque a huevo ¿por qué? entonces hablan de servicio y hoy ya tenemos los los el folio de servicio hoy tenemos todo lo que es un servicio y lo que no es un servicio ahora resulta güey ahora resulta que no todo entra en un servicio que llevar a un padrino a irlo a buscar a la terminal o llevarlo a tomarse un café no es un servicio ahora resulta que no es tampoco estaba lloviendo ¿no? y tú dices hay que medir en los parámetros si es servicio o no y dice ahí mismo que todo lo que ayude a la recuperación de un alcohólico es un servicio todo lo que ayude a un alcohólico a recuperarse es un servicio a la comunidad todo está escrito güey no y que ¿para qué lo vas a buscar? que déjalo que se lo lleve la verga que es un puta madre que nada más te quieres andar parando el culo que lo vas a llevar al restaurante yo no tengo que no tengas dinero y si lo tienes de que seas ojete no quieras soltarlo yo no me tengo la culpa yo he aprendido que nada de lo que tengo es mío cuando yo llegué acá sabes que es lo que si yo sé que cuando yo llegué acá llegué con unas pinches anclas con un short con una camisa del PRI sin familia sin dinero sin salud sin mi puta madre llegué a este lugar y cuando llegué los alcohólicos me dieron todo ¿cómo? no se pusieron a darme no me enseñaron y hasta el día de hoy me están enseñando a vivir ellos me dieron todo con sus terapias con su café cabrón con su pinche café con su locura con sus críticas ¿eh? me empezaron a dar todo ¿eh? con sus cenas porque me llevaban a cenar ¿eh? hasta hoy cabrón cena compas ¿eh? me llevaban me dieron un café hoy ya no lo tomo no tomo café no me gusta lo siento amargo digo peso a los amargados ¿eh? ¿eh? me invitaron un café me tendieron la mano ¿eh? vengo a saber si ese cabrón tenía queridas no lo sé ¿eh? es más mi padrino es homosexual cabrón ¿eh? es gay ¿eh? y llegó cabrón y me tendió la pinche mano güey me dio la mano me llevó al doctor me llevó al médico me ayudó cabrón ¿eh? yo no sé si por las noches lo empinaban y le metían la verga yo no sé si mamaba vergas ¿eh? sí ¿y qué crees? ¿y qué crees? en ese momento no me importaba en ese momento no me interesaba es hasta este momento después cuando me lleno de liturgia y no es que sea mala la liturgia cuando me lleno de conocimiento cuando me lleno de ego cuando me lleno de poder y de crecimiento cuando empiezo a juzgar a cada uno de los demás güey es en ese momento cuando me siento la verga ¿eh? pero se te olvida como puta madre llegaste y que antes te dio la mano hijo de tu puta madre no me importaba también yo voy a respirar porque a mí me agita la pinta de altura hombre ¿eh? por eso ves que soy tranquilo pero vayan a mi tierra que puedo disfrutar pero ¿eh? se olvida se te olvida hoy sí anda en busca de recuperación anda en busca de todos los pinches legados de tu puta madre si hablas muy bonito hablas bien chingón y te escucho puta hasta me quiero enamorar de ti ¿eh? pero ¿cómo medimos tu recuperación? ¿cómo medimos tu unidad? ya no haces unidad con el borracho culero ya no haces unidad con el borracho ya no ¿eh? ahora haces unidad con la puta a huevo sí a huevo ahora haces unidad con la puta ¿ah? de ahí sí hay espiritualidad ¿verdad? a huevo ¿eh? ya ¿hizamos una cosa? ¿sabes qué es lo peor? maldito fariseo que no lo dices padrino buenas noches pues estoy a toda madre siento bien bendito sea Dios ando loco pero ¿qué? ¿qué es el laborio? ahorita 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 estamos ahorita 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 hablo de las viejas calma luego no se amante ¿no? entonces ¿lo medimos? ¿medimos la recuperación? ¿medimos la locura que medimos? yo solo sé que una mano se me extendió un día ¿eh? se me extendió un día una mano ¿eh? y no sé si fue la de Dios pero yo vi a un hijo de su puta madre ya parado primero pasado de verga que me levantó me sentó me ayudó y se atendió conmigo y estuvo conmigo ¿eh? entonces ¿por qué andas midiendo? ¿por qué andas así? ¿por qué andas loco? ve y mide si está recuperado el borracho y si no está ve y ayúdalo hijo de tu puta madre ¿eh? ¿eh? ese es un principio espiritual y ese sí está escrito en el séptimo capítulo del libro azul cuando todo falla el trabajo intensivo con otro alcohólico no falla no falla no falla güey esa madre puta pero tú vas creo a levantar el borracho y te quedas a mamarte con él hijo de tu puta madre por eso no vas ¿eh? y tenemos que el día de hoy que todos quieren cuidar los principios quieren cuidar el programa quieren cuidar el hijo de tu puta madre cuida a tu vieja que se la andan cogiendo perro ¿eh? esa sí cuídala cuida a tus hijos que se andan drogando ¿eh? no mames que vas a cuidar el programa hijo de tu puta madre porque son bien celosos o sea son conservadores ¿eh? dijera el mi camarada este un señor pues dijo puta presidenta de México López Obrador López Obrador son bien conservadores los hijos de su chingada madre ¿eh? custodios que cuidan esto que cuidan el otro que no que sí que tú sí que tú no y ahora y ahora qué pedo qué pasó qué ocurrió ¿eh? ¿qué pasó? no, no, no yo quiero mucho a mi padre yo más y más cuando va a matar el pedo no padre no yo no no, es de verdad padre no creas que es cuento es de a de veras ¿eh? y a mi no me importa si tiene problemas con otras personas si usted si sabe que he aprendido yo a hacer he aprendido a respetar el servicio he aprendido a respetar el tiempo he aprendido a respetar a las personas no por lo que sean sino por lo que he conocido de ellas ¿eh? por lo que me han demostrado a mí ¿eh? por lo que han dado por lo que han hecho y por lo que están naciendo ¿eh? por eso he aprendido ¿eh? a respetar a las personas y yo lo respeto el día que fui al aniversario del pato le dije lo mismo yo lo respeto yo respeto a este señor ¿eh? a este señor a Chuyo yo lo respeto cada que llego siempre me atiende ¿eh? siempre está ya al pendiente ¿dónde estás padrino? ¿qué necesitas? ¿qué ocupas? ¿a dónde te llevo? ¿eh? ha dejado cosas por atenderme a mí ha dejado de hacer un chingo de cosas por llevarme a cierto lugar se ha desmadrugado conmigo por llevarme a agarrar mi vuelo ¿eh? sí pues ¿qué ganan de mí? respeto respeto cabrón a huevo han ganado respeto padrino ¿eh? así tiene que ser señor lo respeto lleva años en el programa ¿eh? lo invoqué le dije padrino vengase hasta Campeche y se fue el padrino vámonos allá levantar la fiesta y órale me lo toco en todos los lugares donde ando anda anda el padrino en servicio el padrino está vigente ¿eh? años en el programa ¿y qué merece? respeto cabrón es un respeto un santanero es un respeto para cada uno ¿eh? porque así tiene que ser ¿eh? defectuoso yo y todos tienen sus defectos hay gente que no respeto al chile también sí hay gente que me vale verga sí ahí luego les cuento que en eso más de yo los vea no hay gente ¿por qué es malo hablar del ausente? pero cuando yo los vea no creas que no creas que los voy a perdonar no creas que se las voy a afriar ya venga yo también sé sé lo que voy a hacer ¿eh? porque así tiene que ser esta madre ¿eh? me he ganado se han ganado mi respeto ¿eh? ¿sabes cómo? ¿cómo se han ganado mi respeto? con servicio con servicio con servicio me dijo mi padrino cuando llegué al programa empecé en un grupo y había un grupo 24 horas donde me gustaba ir a sesionar al mediodía y en la noche me iba yo al grupo yo era grupo hasta hoy puro pinche grupo hago un montón de cosas y tengo también cosas tengo familia tengo hijos ¿eh? también tengo también tengo familia también tengo hijos también cuido a mis hijos a mí me levantan a veces llego de las pinches maratónicas a las 4 o 5 de la mañana y tengo una hija que tiene 8 meses y esa se levanta a las 6 de la mañana y llego a las 5 ¿eh? y a las 6 de la mañana me está dando 2 o 3 cachetadas pa 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 está de la vida por una parte güey porque dices quiero dormir y bueno mami estoy hasta la madre así que ponte verga ponte a su chavito güey ¿eh? ponte a su hijo así ponte verga porque te va a esperar ir a aparte de pañales leche que en bebé le vas a decir adiós a 2 o 3 Nike a huevo a 2 o 3 cosas porque vas a tener que darle ¿eh? y eso también cuenta como recuperación mientras lo estés practicando ¿eh? ¿y sabes qué? y me está papá 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 y estás ahí con su mincha madre güey una vez me emputé y me puse mal güey y así la neta vengo de terapiar de los acuálicos y la verdad ya tienes un rato ¿no? eso fue con mi primer hijo cuando me emputé fue con el primero sí me emputé güey me emputé me levanté y le dije oye Frida va al niño ¿volverá al niño? es niño me contestó mi hija ¡ah! ¡ay! estaba preparando el desayuno el señor viene de su maratónica no tiene terapia no es el programa no es el programa no es alcohólica no es adicta pero yo creo que el sano juicio está en todas las pinches personas o la locura no sé qué verga ¡ah! el señor viene de la maratónica tienes tiempo pero eres alcohólico ¿tienes tiempo para mi hijo? y en ese momento ¡tring! me entró un rayito desafentejador y eran las 6 de la mañana y ya ves que cuando te levantas de una cruda padrino ¿ah? y cuando pasas mala noche varios días te levantas y estás así como que medio tembloroso medio así como que acá como que no capeas como que todavía estás apendejado es más si te cogieron es más si te cogiste una pinche loca de esas pinches ninfómanas y caldes puta madre puta traga muy verga como no te decía pero ahorita pero ahorita muchas viejas sanchadoras locas las hijas puta madre güey ah bueno pero seguimos en el texto el contexto lo dejamos para después y sabes que y me dijo mi mente solita me dijo eso no me lo dijo ella me dijo me senté en la cama así y mi hijo se me colgó acá y me dijo mi mente da gracias hijo de tu puta madre que no te estás parando para ir a buscar una botella hijo de tu puta madre está agarrando güey ya que pedo y acá todo desvelado güey machín ahorita me levanta mi hija me levanta un rato chingue su madre güey y ahí está y al rato ya se la lleva no le digo nada al rato se la lleva empiezan a subir me acuesto un rato a dormir y al rato vamos para arriba porque es es algo grato que el programa te haya permitido tener un hogar tener una familia la sonrisa de tus hijos ¿eh? y eso a mí también me llena y me llena estar con ustedes si yo dejo de hacer esto no mames creo que voy a volver pero también el absorber esa pinche energía que tiene esa pequeña güey que no habla pero que está buscándote esa pinche energía güey esa pinche euforia esa madre güey o sea te llena espiritualidad también verga esta bien fortaleza a juego pero cada cosa que hagas va a depender de ti güey de la decisión que tú tomes en esta madre tú puedes decidir cómo vivir cómo caminar y qué hacer tú lo puedes decidir el día de hoy cabrón a mí la neta me siento bien con que me haya invitado el padrino Oscar me siento a toda madre güey para mí la neta es algo no mames me siento bien güey que me tome en cuenta siempre platico con él siempre hablo con él güey un saludo acá güey siempre siempre hay comunicación güey con los alcohólicos a mí me gusta salir con los alcohólicos que la neta pues no voy a decir así ay están recuperando no es más la misma literatura dice que nunca digas nunca solo dig mañana o después probablemente estoy en un ciclo de recuperación ¿qué crees? que dura para toda la vida no como ansias güey llevarme tranquilo esta madre llévatelo paso a paso poco a poco tranquilo no quieras correr no te quieras comer el mundo en su momento cabrón en su momento todo llega a su debido tiempo la neta el día de hoy cabrón así la neta venir venir viajando venir compartiendo venir te sientes bien yo para aquellos que no han viajado yo los instro para que dejen un rato su comunidad para que dejen un rato su comodidad igual para que se esfuercen y les salgan a distintos a chingue su madre el campeche no está muy lejos hora y media del avión dejen pesos de la rato por favor de la rato 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 Ya entrando en batería, güey O sea, los alcohólicos así somos Estamos locos Buscamos la recuperación donde no hay Buscamos las cosas Donde no están, güey Yo mucho tiempo, desde que llegué al programa Empecé a buscar la recuperación En las locas, aunque estén fugando Las hijas de su puta madre, güey Empecé a buscar la pinche recuperación En un abrazo, güey En una noche de caricia De pasión, de amor De volverse, hijo de su chingada madre, güey En una noche de esas hermosas, güey Donde destila tu piel, cabrón Donde sueltas el aroma Donde toda tu alma la entregas, güey Como dice la novela Ese amor real, hijo de su puta madre Empieza a ser esa madre, güey Sientes que estás enamorado Piensas en ella Le mandas mensaje Le hablas por teléfono ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Te quiero ver Nada más a veces se te para la verga, güey Empieza así, güey Hacer ese desmadre Te desvives por llegar al grupo, güey Te desvives, cabrón Por entrar Te desvives por llegar a tiempo Porque la quieres ver, güey Si quieres, paso por ti Agua, paso 12 Si, güey, te desvives Te entregas, cabrón Hijo de su puta madre No tienes para tu rifa Yo te la compro, el cara Si, neta Machín Empieza a ser Oye, no tienes quien pase Yo paso por ti Oye, corazón ¿Qué te hace falta, güey? ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué llevo? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? ¿Qué es lo que buscas? ¿Eh? ¿Qué es lo que buscas? ¿Ah? ¿Cuál es el pinche pedo? Y estás en busca De la pinche felicidad De la olla al final De las coiris, güey No hay pedo Nada más no te vayas a chivear Cuando se vaya con otro, güey ¿Eh? No te chives ¿Eh? Esto este ¿Cómo dice? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Somos tan pendejos Que no escuchamos lo que decimos ¿A dónde vas? A un compartimiento ¿A un qué? Un compartimiento Se comparte todo, verga ¿Qué no? ¿Vas a un compartimiento, güey? No te chives Esto es de compartir Los servicios son rotativos ¿Eh? Ay, ay, ay Las alcohólicas son del programa Y el programa es de todos No seas primero Las alcohólicas son para los alcohólicos ¿Eh? ¿Para qué te la haces de apedo? ¿Para qué te chiveas? ¿Para qué te pones mal? ¿Ah? No te la hagas de apedo ¿Eh? Ponte bien ¿Eh? Ponte bien No hay pedo Busca la recuperación Donde verga quieras Pero no vayas a beber Pero no vayas a beber Hijo de tu puta madre No vayas a beber No me importa Si estás acá por un culo Me vale verga Pero quédate Aunque ella se vaya ¿Eh? Quédate, puto ¿Eh? Si quieres enamorarte Enamórate A mí me ganó No te enamores Enamórate Para que sientas la verga Puto Enamórate Enamórate perro Entrégalo todo ¿Eh? Todos los días ¿Eh? Dale tu dinero Dale tu amor Dale tus caricias Dale tu tiempo Dale tu cuerpo Enrédate Entrégate cabrón ¿Eh? Y al rato Cuando se esté llevando la verga Pues a manos habla Padrino ¿Ahora qué sigue? ¿Eh? Oye Padrino ¿Ahora qué sigue Padrino? ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué? Ay Jado ¿Qué pedo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo las? Pues yo te veía bien feliz Póngalo a la sienta Yo te veía bien feliz Yo te veía bien contento Bien que le tirabas a la séptima Ibas a los servicios Y ahorita ¿Qué traes güey? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Jado? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y luego, luego La sugerencia güey Vete a la pinche Hacienda Hacienda ¿Eh? Y ahí estás Como buen pendejo güey No, no, no ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Sacas toda la puta Sacas toda la locura Y al rato Regreses con ella ¡Ah! No, madre Sí, cúbete de puta madre Ya regresé con ella Padrino Volvimos Bendito sea Dios Ahora sí Bendito sea el Señor Alabado sea Dios Qué bueno que regresa Hoy sí, padrino Hoy sí ¿Ah? Pero cuando regresa la vieja Ya no quiere ir al grupo Ya no Ya no quiere ir al grupo Y al rato Ya no vas tú también Chuevo ¿Dónde estoy yo eso? Sí Yo conozco un chingo Un chingo Es un chingo No de acá De allá de mi tierra ¿Eh? Un chingo Que se dejan llevar Por esas mamadas No te dejes llevar Mira A una mujer le puedes dar todo ¿Eh? Puedes darle tiempo Dinero Y todo Pero nada te asegura Que esa mujer se vaya a quedar contigo A ver A ver ¿Quién te asegura Que esa mujer va a estar contigo Porque tú le diste todo? Yo siempre En la boca Che Y ir a usar En las camadas ¿Eh? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si encontraste El amor En el programa ¿Ok? Hoy No sé Porque a veces Nosotros Los alcohólicos ¿Sabes qué pasa con los otros? ¿Sabes qué me pasa a mí? Yo voy a hablar de mí Para que no se chiveen Ya hablé de Bill Puta Y si hablo de ustedes Se van a encabronar Yo voy a hablar de mí ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Cómo yo? ¿Yo? Llego a un lugar padrino Y me enamoro De pronto Si veo a una persona Ratico con ella Y siento que mi corazón Empieza a latir Digo que Esta es la indicada Esta es la indicada Una vez Llegué con el padrino Y le dije Padrino ¿Qué crees padrino? ¿Qué? Estoy enamorado Estoy enamorado Siento bien bonito Cuando la veo Padrino ¿En serio? Me desespero Por hablarle Quiero que llegue Al grupo Y cuando llega Me llama la atención La estoy por ser a ver Me sonríe Me sonrío Al rato Padrino El otro día Nos desamos Nos acasajamos Es algo nuevo padrino Yo nunca me enamoré De joven Yo me dediqué A drogarme padrino Siento que se me riza La piel Así Cuando la veo Padrino Siento bien Padrino La voy a sacar A vivir Ya lo pe... ¿Ves crees que me dijo El padrino? ¿De ese que me dijo El padrino? Ya lo voy a sacar A vivir padrino Y me dijo ¿Y tu mujer, güey? ¿Y tu mujer, cabrón? Ay, güey Está en su casa Hijo de tu puta madre ¿No estás loco? ¿No estás idiota? ¿Ah? Porque si pasa Porque hay culeros Que dejan a la querida A la vieja Y se van con la querida ¿Eh? A huevo Se van con ella Y hacen la vida Y ahí están, güey Dejan a su mujer Abandonan a sus hijos Abandonan todo Y vamos, güey Chingue su madre Hoy ha encontrado El camino a la felicidad Hijo de su puta madre ¿Eh? Casi que no mames, güey ¿Y está mal? No lo sé, güey Analízalo tú Por el que puta madre ¿Cómo te sientes? Hijo de su madre ¿Eh? ¿Pero qué verga vas a sentir Cuando estás encima De esa madre, güey? Es la pinche piel joven Cabrón, así No mames El pinche olor El aroma, cabrón De la juventud Es otro pedo ¿Eh? Esa huevo ¿Eh? Pinche aroma Que trae la juventud Es otro rollo, güey ¿Eh? Un pinche cabrón Así de tantos años O un culero así como yo Que ya tiene cierta edad Pues no estoy tan viejo Pero tampoco estoy tan joven No, pues Vuelta es una chamaquita De 20 años De 22 años De 21 años No mames Pinche aroma Que trae en santanero Pinche olor Que trae Ya, de cara Ya, dile que al rato más, güey ¿Qué te escucho? Es la de 21 ¿Qué te gusta? Y luego el pinche aroma Padrino ¿Eh? La piel joven ¿Eh? La piel joven Te atrae Chuy Neta, bueno a mí O sea, estoy hablando De lo que te gusta Es la huevo Estoy no sabe de eso Y luego Cuando empiezas a besarte Y a besarte ¿Y sabes cuál es la pinche Palabra mágica, güey? Que te dice No sé qué me pasa contigo Pero yo te quiero, güey Yo te quiero En serio Te quiero Pero como que me hacen falta Unos tenis Una blusa nueva Y unas cositas Padrino Me hace falta Y tú así Viendo de dónde, verga No te preocupes Yo te lo consigo, güey Tranquila Eh, cálmate Ahorita vemos ¿Qué hacemos, eh? Y tú y ahí ves Qué vergas Y al rato Oye, paso por ti Y te llevo a comprar Ay, es que ¿Me vas a llevar? Sí, te llevo Bueno, vamos Ahí la llevas ¿Eh? Ahí le compras sus cosas Ahí le empiezas a comprar ¿Y qué quieres? ¿Y cuál te gusta? ¿Y de cuál escoges? Y ahí le empiezas a endulzar Porque así Así lo hago Yo Tú y yo Ustedes Estoy hablando de mí, padre Tengo que hablar de mí, güey Gracias Y luego, güey Estás en ese lugar Y la tienes así Se pueden hablar cosas Porquerías acá, marco Sobre todo porquerías, padre ¿Porquerías? Sí Se pueden hablar Pendejadas y medias Sí, porque luego No vaya a ser Que ustedes sean de esos Que Al rato van a estar Haciendo Dios mío ¿Qué es eso? Loco Y no estoy en contra De las asesinas Yo también hago inventarios A mi manera Porque los hago ¿Eh? Sí 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 Pues es que Me cansé de andar Buscando a los servidores Y me encontraba Pisando en los putos baños, güey No me cansé De tanta pendejada Y les dije No, no Ya váyanse a la ver A lo mejor los hago yo Y los tres culeros Y ya Sí Entonces, cabrón Empiezas a sentir Ese enamoramiento Empiezas a desprenderte Empiezas a despegarte, güey Y cuando estás allí Con ella en la intimidad Sin la net puta Hasta la O sea, más A la A la Verga Tu puta Más Y meces a piel Sin nada No tienes tríos ¿Eh? No tienes cesárea No Ah La tía La tía La tía La tía La tía Sabe bueno ¿Eh? Es su cuerpo ¿Eh? Y cuando dice Soy tu Pia Soy tu Como las japonesas Pia Su Tú eches a perder El momento Padrino Cálmate Padrino Yo sé Yo sé Padrino Que ya entraste En locura Pero estamos En el inicio Tú vas a ser De esos Padrino Que llegas Nada más Coges Y te quitan ¿Ya viste? De él Te tiró la voladora ¿Eh? ¿Y el da su Padrino? Ves el cuerpo Y lo empiezas a recorrer Ahí tú De petejos Y ya nada más Llegas a coger ¿Eh? Llegas Y empiezas a recorrer Ese cuerpo ¿Sí? ¿No te le entras La nota Que ya no se te paga? Empiezas a besar Yo soy de esos Padrino ¿Eh? Y empiezas a morder 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 las piernas Es más ¿Sabes qué? Muerdes esas piernas Y hasta jugo Sale de esa madre ¡Pues su puta madre! Cabrón ¡Esta! ¡Esta! Si no lo has hecho ¡Hazlo perro! ¡Tabia, Jaida! ¡Se va a beber! ¡Sabia, rescate! ¡Sabia, jaida! También, madrina ¡Buscate uno joven a la vez! ¡Un chica chamaquito, güey! Te va a aventar Unos diez palos En el día ¡Cabia puta! nada más te coja cada tres meses, wey, y eso si alcanzas, wey, y eso si alcanzas, wey, adelante, wey, pásale, pásale, wey, mami, wey, empiezas a morder, ¿empezaste a hablar de eso y todos al baño? Sí, sí, ya, había una hija, no, empecé a hablar de esa mamada y todos ya empezaron a ir a salir, a salir, a salir, chica de madre, no mami, wey, chica madre, no mami, loca, llegas, wey, y acercas y sientes ese aroma, wey, así, la brisa marina, wey, bueno, es que para los que han ido al mar, wey, pues yo soy de mar, ¿qué crees que te diga? Siente su olor a lava volcánica, vete a la vera. Salud, 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 Yo siento ese aroma Y empiezo a temblar así ya Desde el día de hoy No es mamar Todos al baño Todos para todos lados La vida No mames Hagamos una cadenita Una oración Una alabanza para que se calme el pedo Yo si voy al baño pero Yo no estoy acostumbrado al frío No mames Acá es un chingo de frío Y acá al rato me da ganas de ir a huichar Hijo de puta madre Y luego yo nada más con ese ánimo Ya siento ya Estoy entrando Yo fuera de mamada Yo siento la puta recuperación allá a la mierda Yo digo ¡A huevo! Y sientes como Puta madre Y sientes esa fuerza Espiritual Y entonces le dices a Dios Ayúdame Señor Ya la mierda Pero bueno que se ponen muy tensos No vale ver No O sea terapia mejor relajada a la tierra Yo creo que ustedes están muy espirituales Yo creo que ahorita hay que cantar alabanzas Niño Hay que cantar unas alabanzas Hay que cantar Hay que empezar a hacer una cadena de oración Hay que entregarnos de cuerpo y armas Algunas de las veces hablamos de esto y no hablamos de esto Porque no queremos hablar de la maldita locura que traemos Porque si la traemos Maquilamos un chingo de mamadas Maquilamos un chingo de pendejadas Y no las decimos Y acuérdate de algo Dice Dice Que cuando Jesús llegó a la tierra Les dijo Pariseos hipócritas Que limpian lo de afuera del vaso Y lo de adentro Lo dejan sucio Y el alcohólico está acostumbrado a vivir a la apariencia Y difícilmente hable de la verdad Mira yo fui pastor Tuve cuatro iglesias Vendí dos Estudié para pastor Estudié homilética, hermenéutica, apologética La geografía, la historia De esa madre La exagésis Y yo puedo subirme a calle Y ahorita hablamos de la Biblia Y era una verga Capaz que te bautizo Pero cuando llegué con ustedes Me enseñaron a hablar la verdad Pero yo Porque todos vean que estoy recuperado Porque todos vean que estoy bien En el altar Me acostumbraba a mentir Entonces Aquí Aquí también Hoy Hoy yo no quiero quedar bien con nadie Machi Lo que siento Lo digo Lo que no No lo digo Neta Cuando se trata de decir Nadie en su verdad Voy A mí me voy a dar de verga Yo voy y se la digo A mí me va a dar de verga Después me la dicen No hay pedo Yo manto la verga No pasa nada ¿Qué puede pasar? Entonces me acostumbré a mentir Y cuando llegué acá Los padrinos me empezaron a sacar mi verdad La terapia me empezó a sacar mi verdad Y me dijo algo el padrino Yo creo que este es el principio espiritual más grande del programa Padrino Chuy Que tampoco está escrito Pero el principio espiritual Es que por muy culera que sea la situación Por muy triste Por muy agobiante Por muy mochornosa Por muy vergonzosa Por muy irreal O por muy culera Tienes que decirla Tienes que confesarla Tienes que hablarla Es un principio espiritual Hablar Con tu verdad Tener la capacidad De perder No el respeto de las personas ¿Eh? De ti Porque ya lo hiciste ¿Eh? Porque bonito Si hubiera yo acá Yo les digo a los compadres Yo todos los días Vení a cobrar Y hago alabanzas Y le pido a Dios Por ustedes Que hasta ni los conozco Pero que Dios los guarde En su santa gloria Y le pido al Señor Que me dé fuerzas Todos los días Para llevar su palabra A los diferentes lugares Para tocar a las personas Que carecen de amor Somos hijos de Dios Necesitamos llevar el mensaje De salvación A las personas Que están padeciendo Tilín, tilín, tilín Nomás No mames No mames Vamos Entrégate al Señor Amén Sí Tus pecados Te van a condenar Amén hermano Amén Y les va a venir La ira de Dios Al mundo Amén Sí Generación de víboras Generación de víboras Alacranes ponzoñosos Nuestros También Entrenados morirán Nada No mames Hijo de tu puta madre Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado Dicen que no creen El hijo no es amo Ya tuvo la beta Y cuando llegué al programa A mí me fue difícil quedarme Para mí fue un caos Quedarme acá Yo estoy acostumbrado Aleluya hermana Alabado sea el Señor Dios tiene algo para usted Dios tiene algo preparado Deje de sufrir De llorar Todo se va a calmar El dinero tiene que llegar No se desespere Ok ¿Eh? ¿Eh? Sí Ese güey no la quiere Y nunca la va a querer ¡No! ¡Es para ahí! ¡Es para ahí! ¡Ya le dio el sufrir! ¿Qué tal? ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a ver! ¿Qué güey? Sí Tengo que decirle la verdad Aunque la verdad te hace libre ¡Sí! Entonces si quieres dinero Lo tiene que dejar ¡No la va a querer! Ya deje de andarlo fastidiando Ya tiene otra vieja ¡Chingale! Ya anda con otra ¡Ay! Bueno, no anda con otra Anda con la misma Nada que usted no lo sabía ¡Au! ¡Qué pedo! ¿Eh? Sí Ya deje de mandarle himos Ya deje de mandarle Pizarle a sube a Estados Para que los vea Venga de subir Fuerza a su fe Ya pa' que él Vea ¡Qué pedo! ¿Qué se ponió? ¿Eh? Ya, ya güey Del día de hoy Ya Cobre dignidad Cobre respeto Cobre fuerza ¿Eh? Haga oración Pero a la verga Pa' que le caiga Una chinga A su madre ¿Eh? Sí Ya Hay que dejar de denigrarse Dejar de De humillarse Dejar de subajarse Ya güey Cobre esa pinche dignidad ¿Eh? Que te ande cacheteando Que te ande diciendo No güey Tampoco le haga caso Al padrino Que le está enamorando Porque hay un padrino Que le está enamorando ¡No! ¡Un brujo! Me acabo de tirar los caracoles A la beca ¿Eh? Me lo dijo El dios caguar Me lo dijo El dios caguar Ahorita acabo de hablar con él ¿Eh? ¿Qué más Dios? Dime Yo no soy también ¿Ah? Yo no soy la guía Sí ¿Eh? No, no le haga caso Al padrino También nada más Las quiere coger Las quiere mandar a la verga ¿Eh? No le da dinero A su vieja Y a usted Le va a dar al principio Luego la va a mandar a la verga ¿Eh? Eso es la verga ¡Brujo! Ya vas a los chingos ¿Eh? Brujo de carteche ¿Eh? ¿Por qué? ¿Si quiere? ¿Si quiere? ¡Ay, ay, ay! ¿Quiere? Le hacemos una ensalmada Chingue su madre ¿Qué es eso? Una pinche ensalmada Una liberación Para que se vayan las malas vibras Todos esos pinches demonios Los espíritus chocarreros Que ganan a tormentaños Ya, pues ¡Ecuérrala! Nomás que tiene que ser Nomás que tiene que así Y que se vaya quitando todo Ya para empezar A rargarlo ¡Ja, ja, ja, ja! Hace el peligro ¡Pásale el hombre primero! ¿Qué? ¿Quieres seguir sufriendo O quiere que le demos El día de hoy La cura ¿Qué pedo? ¿O quiere seguir igual? Bueno, pues Quítate todo Una vez ¡Ja, ja, ja, ja! Te la voy a llevar ¡No, no! Te la voy a llevar En mis ciegos Dígase el madre, wey Eh Nomás que yo no traje Mis utensilios Los tengo allá en Campeche Tiene que ir por allá Para que te le demos ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Ya, pídelo Ya, déjelo que se vaya Ya, ni le pida dinero Mándelo a la verga ¡Ah! ¡Oh, huevo! ¡Qué dinero! Que el billete Que acá ya No le pida nada Deje de castrarnos ¡Sí! Pues como ya anda con otra Ya, puta No se siente Cuando lo ves En la mano de otra Feliz y contento ¿Ah? Radiante ¿Ah? Que ya está bien ¿Y sabes qué está haciendo, wey? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Sabes qué está haciendo? ¡No te muevas! ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Todos los días Le da un beso Todos los días La caricia Todos los días La abraza Que no crucen las manos Todos los días Que no crucen los pies Todos los días Disfruta Las noches Es el cuerpo Delictoso ¿No? De cual el día de hoy Está enamorado Se está protegiendo Se está protegiendo Satanás Todo el día de hoy No pasa todo La frontera ¿Eh? Todo el espíritu No le diga la verga, wey ¿Eh? Ya no la quieres Deje de arrastrarse ¿Eh? Cobre dignidad Cobre respeto No quiero No quiero Que le vale, verga ¿Qué crees que hace por la noche? ¡Uuuuuh! Se va a sus juntas Te conozco, wey Yo estaba yo hablando Y como estaba yo hablando De Dios Me dijo Dios, esa está bien Veteja Sí ¡Vamos! 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 ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! No le digo yo ¿Por qué? Yo ni la conozco ¡Ah! ¡Le pago, wey! ¡Sí! ¡No me vio! ¡Llegaste así, wey! ¡Vamos! ¡Te quiero coger! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puma! ¿Eh? ¿Eh? ¿El día de hoy? ¿Tiene que liberarse? ¿Se siente la vibra? ¿Tiene que liberarse? ¿Alguien? ¿Eh? El día de hoy Son esas noches apasionadas Hoy se presenta No puede ver También el vigente Todo Ahora vamos a liberar De todo prejuicio Así que ¿Para qué se anda guardando? ¿Tamo? Ya se enojó, ya se enojó ¡Ah! ¡Ah! ¡La verga también! ¡Chinca su madre! ¡Cuál es el pedo! ¡Eh! ¡Vamos a ir a hacer Lo que hacen las pendejas! ¡Eh! ¡Dejan de sufrir con otro Cuando se van a sufrir con el culo! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ya chingaste a varias! ¡Verdad! ¡Toda la sala! ¡A verga también! ¡No te están sufriendo Ahora por dos ¡Las pendejas! ¡Hale, verga! ¡No te muevas a la ordenadora! ¡Sí! ¡Porque tú! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que me amen! ¡Que te amores! ¡Que me gustas! ¡Que me encantas! ¡Que vamos a salir! ¡Que no me duele! ¡Eh! ¡Ya el día de hoy Estabilidad! ¡Responsabilidad! ¡Billete! ¡Cobe ching de su madre! ¡A la verga mis cuales El pedo padrino! ¡Eh! ¡A padrinenlas bien! ¡No las de regalando gratis! ¡Que esa madre está bien cara! ¡Las pinche carne de cerdo! ¡Wey! ¡A huevo! ¡Las chuletas están en casa De la verga! ¡Las piernas mal! ¡Wey! ¡Eh! ¡Ya corre ching de su madre! ¡Ya la ha perdido! ¡Eso de que te las doy por amor! ¡Que te las regalo! ¡Que no! ¡La verga! ¡Se acabó ese tiempo! ¡Ya la verga! ¡Todo está caro! ¡Wey! ¡A la verga! ¡Eh! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo está por las pinches nubes! ¡A la verga! ¡Que no se deje! ¡Por ver! ¡Porque por amor entregamos todo! ¡Hasta el chiquito! ¡Todo va para allá! ¡A la verga! ¡Por amor! ¡Que si me quieres me lo das! ¡No! ¡Tira por los de aquí nietos! ¡A la verga! ¡Sí wey! ¡Me vas a querer! ¡Quieren uno de a mil! ¡A la verga! ¡A mí ya sí me ayudan! ¡Con eso no hay pedo! ¡Vamos! ¿Qué hacemos? ¡Eh! ¡Pues sí! ¡No te vas a ir con cualquier hijo de puta que se te atraviese! ¡Eh! ¡No! 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 ¡No hubieras dicho! ¡De hecho de que te echen algo y quiénes siempre se van a pasar de verga! ¡Eh! ¡No! ¡Toda la cola de cuneros electrónicos se acerquen a ti que quieren meter la verga! ¡Va a depender de ti si les quieres dar el culo wey! ¡Eso ya va a ser tu pedo! ¡Eh! Dependerá de tu persona de tu orgullo y de tu dignidad lo que tú hagas a partir de hoy ¡Eh! ¡Eso va a depender de ti wey! ¡Yo no te conozco wey! ¡No sé para qué puta madre! Puse a mar de las viejas ahora a ver a ver a perder todo el día de hoy así tiene que ser ¡Eh! ¡Vaya! a donde la lleve y que le pague los compartimentos que la lleve de aquí para allá ¡Ay! ¡Pero voy con dignidad con respeto! Hay una regla el padrino no se debe coger al alejado así que usted no puede coger con su padrino con cualquier otro padrino ¡Sí! ¡Aló! ¡Aladín! ¡Coger con otro padrino! ¡El huevo! ¡Ese padrino! ¡Sí! ¡Sabe! Cualquier otro padrino pero con él no porque usted ya le contó todo su canalito espiritual ¡No mami! No es tan difícil saberlo nada más le estoy mirando hasta se puso rojo hasta el suete el padrino ¡Sí! Tranquilo padrino yo a usted lo respeto ¡Eh! ¡No! 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 Ahora sí otro ahí ¡Ay pedo! A mí me dijo el padrino cuando yo llegué al programa yo no voy a decir lo que a mí me dijo y también me funcionó por eso les digo que el parámetro de la recuperación a veces está muy culero yo llegué envergado por una vieja y cuando yo me recupero la vieja regresó vino conmigo una güerita de ojos verdes bien bonita ¿Eh? ¿Y sabes qué? me dijo el padrino tienes que dejarla ¿Cómo? El padrino pero es que yo piso con las otras yo no siento lo mismo yo imagino que así te pasa y es con otro como que no hay química como que algo pasa como que el clítoris hace su función que debe de hacer ¿Ya se quiere reír ¿Eh? ¿Eh? ¿Necesitas así? ¿Necesitas así? ¿Necesitas así? ¿Necesitas así? Un experto en esa gama Ya va a blocarte ya va a blocarte y me desiniva de todos tus pinches miedos así que logre tocar tu alma y tu espíritu ¿Qué padrino? ya voy a parar un rato deteniendo a la gente ya tranquilo ya me voy a ver ¿No? ¿Y tienes que asumir a la boca? Ya abrojó ya abrojó ¿Ves por ahí? ¿Ves por ahí? ¿Sabes qué? Y agarré y me dijo no vuelvas a tocar esa mujer esa mujer está por vida para ti me dijo coge con quien se te pegue tu puta madre gana menos con ella no vuelvas a tocarla ¿Tú qué crees? ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¿Tú no? ¿Tú si no? No lo hagas noticia no te lo hagas ¿Eh? Noticia no vete a coger cualquier hijo de su puta madre ¿O tú crees que uno no quiere meterte en la verga? ¡Conteste mierda! Menos el padrino porque viene con su mujer Menos el padrino tampoco porque viene con su mujer Menos también él tampoco porque él viene con su mujer ¿Tú tampoco? ¿Por qué? ¿Viene con su esposo? ¿Cómo se corre con su mujer? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú qué haces hijo de tu puta madre? ¿Tú eres casado? Oye güey si no se te convierte así en este ¿Ya viste eso? ¿El programa de loco? Solo con el cien pies porque no puede ser pata y se acuerda de ese hueco y dice ¡Maldito perro! ¡Me vas a correr verga! No, este tampoco este tampoco es definitivamente hay no, la verga tiene que ser uno que te aguante la verga güey no hay pedo que se dé un ramo contigo ¿Eh? ¿Qué te pasa demoniando? ¿Qué te pasa güey? Yo ni camino tranquilo ¿Eh? O sea que te quiso dar en la piscota con él ¿Sí? la espiritualidad ¿No te tenías frío? Yo te lo he perdido la junta y me voy a la verga el día de hoy compa la neta el día de hoy he encontrado ya que empiezan los paquitos de prueba en esto en esto que el día de hoy he compartido con ustedes en esto me voy a dejar un lugar porque le voy a dejar un lugar para uno y este la neta este he encontrado en estos momentos la recuperación sí la unidad y también he encontrado el servicio más juntos para mí yo para venir acá dejé un montón de cosas también invertí dinero para venir este dejé muchas cosas una de ellas el grupo donde estoy otra de ellas pero el estar acá me llena de esa esencia de esa fuerza yo salgo de la punta bajo de la terapia y creo que he hecho lo que debería hacer para conservar mi sobriedad no quiero volver a costa de lo que sea no me interesa lo que tenga yo que hacer no me importa a donde tenga yo que llegar yo no quiero volver a vivir quizás los que han andado y me dieron la vuelta a la rueda pueden darse su tiempo yo he viajado un chingo de veces y a apuntarse pero la primera vez que viaqué yo tenía terror a los aviones terror miedo pánico su puta madre y me tuve que subir al avión ahí me subí y llegué no mames estuve tirado todo un día mamá me subía al partido y me volvía a acostar a dormir tirado todo el día porque estaba así muchas cosas tuve que dejar muchas cosas tuve que empezar a hacer por estar el día de hoy con ustedes por mi yo no les voy a decir por ustedes yo no quiero beber no quiero regresar al celular a ese vacío no quiero estar de nuevo tirado en las calles allá bendigando vomitando sangre no mames yo no quiero la vergüenza de la vida me ha enseñado a tener respeto me ha enseñado a hacer las cosas si quieres puedes hacer lo que tú quieras el resultado lo vas a tener si quieres que te vaya bien empieza a hacer las cosas te aseguro que el grupo no va a tener el resultado aunque quizás con tu séptima pero quien va a tener el mejor resultado de hacer las cosas adecuadamente eres tú quien va a disfrutar de todo eres tú si empiezas a hacer las cosas adecuadamente tú vas a recibir provecho por tanto lo bueno como lo malo tienen un resultado y todo se cosecha en esta vida tú decides qué es lo que quieres para mañana ay es que somos hombres de 24 horas hijo de puta cuánto tiempo tienes y nunca has muerto pero no futurizamos pero si avanzamos no somos hombres del futuro pero vivimos un día a día el día de hoy lo que tú consigues lo puedes hacer el resultado es que puede ser que te guste o puede ser que no te guste y eso lo vas a decir no yo lo vas a decir te podemos dar miles de sugerencias pero el resultado y tú vas a tomar la decisión de hacerlo gracias padrino una vez más gracias padrino me has recibido siempre bien la neta cada uno de ustedes de ruso todos santanero me gusta verte me gusta me caes bien me caes bien me caes bien yo no puedo decir mentiras así de pronto y sabes que a mi no me cae mal así de agrande es que no es que sea yo todo amor es que vamos a estar cargando gente que me 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 un gusto un gusto para mi y uno no y uno con el ruso gente de servicio gente de tiempo gente que el día de hoy se encuentre en este lugar que vienen a compartir experiencia vivida su vida su realidad 24 horas